La 5ª Brigada Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional expidió la resolución 0387 del 22 de enero de 2022, en la que decreta la suspensión de la vigencia de permisos para el porte de armas de fuego expedido a personas naturales y jurídicas dentro de los 100 municipios que conforman la jurisdicción de esta unidad operativa menor, en el departamento de Santander, Sur de Cesar, Sur de Bolívar, Boyacá, Norte de Santander y Antioquia. La 5ª Brigada, a través de la Jefatura de Estado Mayor, emite la resolución 00387 del 22 de enero del presente año, por la cual se suspende el porte de armas de fuego y traumáticas en la jurisdicción de responsabilidad de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Es así en los 87 municipios de Santander, Cáchira y la Esperanza de Norte de Santander, Gamarra, Río de Oro, San Alberto, San Martín y Aguachica, del Sur del Cesar, Cantagallo y San Pablo de Bolívar, municipio de Yondó, Antioquia, y los municipios de San José de Pare, Chitaraque y Santana del departamento de Boyacá. Es decir, en esos 100 municipios que acabo de mencionar, está suspendido el porte de armas de fuego y armas traumáticas mediante esta resolución 00387 del 22 de enero del 2022. En tal sentido, a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre del presente año, ningún ciudadano contará con este permiso, exceptuando casos especiales señalados en el artículo 2 y 3 de la misma resolución. Gracias por ver el video.